El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la información del sitio web de recomendación de viaje para México y confirmó que el estado de Quintana Roo no tiene restricciones de viaje, es seguro visitarlo. Ello incluye destinos de clase mundial como son Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Riviera Maya, Holbox, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Bacalar, Tulum, Mahahual y Chetumal. Actualmente el estado se mantiene en la clasificación nivel 2, mismo en el que se encuentra desde la implementación del nuevo sistema de recomendaciones de viaje en enero del 2018. Esta clasificación de nivel 2, acompañada del mensaje Ejercer Mayor Precaución, es el nivel en el que se encuentra la mayor parte de los países y destinos turísticos del mundo, incluidos Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, China, entre otros. Respetamos el trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al asesorar a los viajeros y continuaremos apoyando el intercambio en información transparente sobre cómo los viajeros pueden tener una experiencia segura y agradable al visitar Quintana Roo, comentó Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Nuestros increíbles destinos, junto con la gente amable y dedicada de este hermoso estado, esperan recibir a los viajeros todos los días. El estado de Quintana Roo y sus destinos continúan siendo uno de los lugares más seguros, acogedores y amigables del mundo para viajar, recibiendo a más de 17 millones de turistas internacionales en el 2017. De enero a septiembre del 2018, el número de turistas internacionales aumentó 5.8%, confirmando así la continua popularidad de sus destinos entre los turistas internacionales. En los últimos meses, varias aerolíneas internacionales anunciaron nuevos vuelos directos desde 11 ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil al Aeropuerto Internacional de Cancún. Si bien el estado de Quintana Roo trabaja en abordar problemas locales de violencia y delincuencia, es importante destacar que la gran mayoría de los incidentes involucran a residentes locales y ocurre lejos de las zonas frecuentadas por turistas. Al momento de viajar, ya sea al extranjero o dentro de su ciudad natal, es importante ser un viajero inteligente y seguir las mejores prácticas, evitando zonas que no son frecuentadas por turistas, buscar y seguir los consejos de los locales y evitar comportamientos riesgosos. El estado de Quintana Roo y los líderes de su gobierno están comprometidos a mantener la seguridad de todos sus destinos para todos los turistas y continuarán tomando medidas proactivas hacia este objetivo. Esto incluye la modernización de la policía y los servicios de seguridad, la inversión en tecnología que incluye más de mil cámaras, la mejora de los centros de operaciones, asociaciones con miembros de la industria turística para compartir las mejores prácticas internacionales y proveer asistencia a los visitantes cuando sea necesario.